Hey hola chicos como estan espero se encuentren totalmente bien esta vez les traigo un top de juegos recomendados para android asi es top de juegos recomendados para android que tal si esta vez llegamos a una meta de 8 likes asi es de 8 likes para seguir subiendo mas tops como este y bueno chicos sin nada mas que decir comencemos con el top bueno chicos comenzamos con dark nerd rises asi es un increible juegazo FPS de esos que todos raros asi pero no se casi no acostumbro a tener juegos de estos pues porque casi todos en la playstore son los mismos pero bueno es un increible juegazo osea entre todos los que han habido este ha sido el que mejor me ha parecido y bueno lo he descargado y he dicho si esta todo lo mismo pero trae unas cositas mas nuevas que los antiguos asi que este juego es increible osea de las diferentes misiones que siempre trae los diferentes chalecos las diferentes formas los diferentes controles diferentes poderes y es un increible juegazo yo no se pero me ha parecido increible sobre todo por sus graficos si pero bueno si lo quieres descargar ve a la descripcion y descargatelo bueno chicos continuamos con split rush es un increible juegazo lo que aqui tenemos que hacer es subiendo unos cubitos asi subiendo unos cubitos pero no es solo uno sino que son dos cubitos en la pantalla dividida es un juego dificil de controlar si a las primeras te va a ser dificil tambien es cruzando de niveles tienes que ir cruzando de niveles y a mi es un juegazo que me ha encantado para desarrollar bien la memoria y para hacer osea tener unos reflejos mas excelentes pero bueno chicos el todo es que si quieres descargar este juego no olvides ir a la descripcion con el link directo hacia la playstore ya que es un juego bastante recomendado y pues me ha fascinado asi que descargatelo bueno continuamos con el típico juego que nunca he subido osea al canal que se llama baseball9 asi es un increible un increible jugazo de bass de baseball casi nunca osea nunca en el canal osea vi ha subido juegos de baseball si vi ha subido de autos y de toda la vaina pero nunca he subido de baseball pero este juego me ha parecido genial ya que trae todos los tipos controles y toda esa vaina y es increible el juego ya que pues es para crear tu propio equipo y jugar si quieres varias campañas no se y es un increible jugazo que tiene unos controles excelentes y pues si quieres descargatelo ve al link de la descripcion bueno chicos ya para terminar el todo continuamos con code osea soldado de combate este juego se encuentra totalmente gratis en la playstore sin ningun problema te lo puedes descargar es un juego increible con pues que te digo diferentes campañas de jugador aqui me ha parecido genial este juego ya que podemos jugar sin internet y tambien podemos tener diferentes tipos de armas y ir desarrollando los controles de este juego son basicamente faciles de controlar todo esta bien chido aqui osea podemos controlar todo como queramos y es increible el juego ya que trae diferentes niveles diferentes cosas puedes combatir destruir acabar con tus enemigos y hacer lo que quieras con ellos no lo que quieras solo tienes que dispararles y acabarlos con ellos para poder cruzar de nivel e evitar que no te ataquen a ti pues porque si te atacan y te matan obviamente tendras que reiniciar el nivel y eso no te gustara bueno chicos hasta aqui el top del dia de hoy no olvides regalarme un buen like si te ha gustado y comentar que clase de tops quieres que yo suba al canal y bueno chicos hasta la proxima bye bye y bueno chicos hasta la proxima bye bye